...por agresiones o acoso en contra de las mujeres al interior de los planteles de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues iban a bajar drásticamente debido a la suspensión de clases presenciales. Sin embargo, éstas se trasladaron al plano virtual, en donde todavía persisten. Imagínense, ¿cómo puede ser posible que haya personas que se atrevan, si sale su fotografía, a hacer este tipo de situaciones? Pese a la pandemia, las quejas por acoso sexual dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila no han desaparecido. El Coordinador General de Vinculación e Innovación Productiva, Octavio Pirintel Martínez, sostuvo que al menos han disminuido considerablemente, pero persisten. Ha reducido, pero sí, lógicamente, y es importante monitorearlo, es importante verlo. Pero acuérdate que en este ejercicio de conciencia, pues la violencia contra la mujer no tiene que ser única y exclusivamente de forma presencial, sino también hasta a veces virtual. Entonces, pues también hay que monitorear todo eso y también hay que sancionarlo. ¿Qué casos han tenido? Pues hemos tenido pocos casos ya últimamente por este tema, por toda la firmeza que se ha venido desarrollando y trabajando, pero, bueno, pues ha habido casos en la universidad, en todas las escuelas que lo hayan mostrado, inclusive, pues todas nuestras compañeras universitarias están en la plena libertad de hacer la queja inmediata. El hostigamiento por vía electrónica ha repuntado, sin embargo, el funcionario universitario aseguró que el volumen de quejas ha bajado en comparación a años anteriores, pero la problemática sigue. Primero, hay que ser muy enfáticos y hay que ser muy firmes en el tema de la atención, el apoyo psicológico que darle a nuestras compañeras universitarias, por un lado. En segundo, muy enfáticos y muy firmes en las decisiones y en las sanciones que se deban de tomar en la universidad. Eso ya no lo podemos permitir en la universidad. Y por el otro lado, el trabajo que estamos haciendo nosotros, pues es el tema de garantizar, pues mejorar la conciencia de apoyo a todo esto, a través de un esquema de prevención, un esquema de concientización, un esquema de situaciones o de áreas situacionales que se viven aquí en la universidad, pues para que esto no suceda. Con imágenes, Antonio Marínez, para Telezócalo, Arturo Estrada.